La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. El Colegio Doctor Luis Sepúlveda Salvatierra está ubicado en Huelén 105, Población Corvi, en Nos. Su historia en la comuna comienza hace 80 años, cuando la Escuela Número 37 del Departamento de Maipo es trasladada primero a la ciudad de San Bernardo y posteriormente a su actual ubicación. El año 1985, el establecimiento recibe el nombre del Dr. Luis Sepúlveda Salvatierra en homenaje al médico y fundador del Rotary Club de la comuna, quien debido a su destacado rol en distintas organizaciones de ayuda social, entre ellas una dedicada a estudiantes de pocos recursos, fue declarado Ciudadano Ilustre de San Bernardo. El colegio es de tipo mixto. Tiene niveles desde prekínder a octavo en doble jornada. Existe una excelente relación entre los miembros de la comunidad, tarea por la que vela el encargado de convivencia escolar y otros profesionales, lo que permite generar las condiciones adecuadas para el proceso educativo de los estudiantes. El tema de la convivencia es base para poder lograr mejores aprendizajes. Si nosotros tenemos una convivencia sana al interior del establecimiento y al interior de la sala de clase, los aprendizajes serán mejores, habrán alumnos más motivados, con una mejor predisposición al aprendizaje. Hay una relación bastante cercana entre el profesor y el estudiante. El profesor suele ser bastante afectivo, los estudiantes tienen una muy buena relación con ellos, por lo tanto no es una figura punitiva del profesorado. Es bastante cercana y es muy bien recibida por parte de los estudiantes. El colegio cuenta con una completa infraestructura para actividades académicas y extraprogramáticas, un equipado centro de recursos para el aprendizaje, biblioteca recién remodelada, multicancha techada, un amplio casino donde todos los días los estudiantes desayunan y almuerzan. También dispone de buses de acercamiento. Además, para desarrollar sus habilidades personales y sociales, los estudiantes pueden participar de los talleres de coro, deportes y computación, entre otros. El establecimiento cuenta con un destacado cuerpo docente, altamente calificado y comprometido con el desarrollo integral de los estudiantes. A los niños les gusta venir acá a la escuela, se sienten acogidos por los profesores, por los mismos alumnos. Hemos tenido generaciones tras generación de aquí que siguen viniendo de esta escuela. Bueno, lo que a mí más me gusta es que además hay un buen compañerismo. A uno lo tratan bien, igual lo respetan. Uno, aquí se siente bien, se siente como en casa. Con el apoyo de psicólogos, con audiólogos, pedagogos y educadoras diferenciales, el colegio implementa el proyecto de integración escolar para apoyar el aprendizaje de cada uno de los estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales. El equipo de convivencia ha implementado, entre otras iniciativas, el recreo entretenido, para promover buenas relaciones entre los estudiantes. Ha implementado los taca-taca, mesas de ping-pong, el patio del recreo segmentado para diversas actividades que realizan los estudiantes. Se hacen discusiones con los cursos, los frutos son la buena convivencia que muestran los estudiantes. El Colegio Doctor Luis Sepúlveda Salvatierra acoge a todos sus estudiantes y hace suyo el compromiso de una educación de calidad para cada uno de ellos.